¿Con qué sensación os vais, Pedro, de este empate? Bueno, analizándolo es un empate, pero yo creo que mala, porque la segunda parte no salió como queríamos, se pudo ver. No tuvimos personalidad en cuanto a tener el balón y a seguir atacando a pesar de ir ganando, entonces, bueno, mala sensación, yo creo. Son palabras del Pitu las de falta de personalidad, se le ha visto mosqueado en la reprensa, no sé si os lo ha dicho también al final del partido. Bueno, no se ha comentado nada, porque ya entramos al vestuario callados, pero bueno, se pudo ver desde dentro. Yo creo que fue un poco eso, falta de personalidad, no es la primera vez que nos pasa, que marcamos un gol y parece que lo que hacemos es meternos atrás y esperar a que nos ataquen una vez, una detrás de otra. Entonces, bueno, yo creo que son cosas que hay que analizar, hay que quedar menos ya de una semana y a buscar soluciones, como sea. Parece que el equipo echó además de menos a Nacho, ¿no? Porque se fue Nacho y parece que al Sporting le costó más tener el balón. Sí, al principio empezamos con buena salida de balón, es una desgracia lo de Nacho, la verdad, es muy mala suerte, esperemos que sea solo un susto y nada, a ver ahora esperar y a rezar. Gracias.